Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser ficha roja, tener todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Darth Vader y venían de un planeta sideral. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el ochenta y diez, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien, tus cabañas construidas, quería ser un espía y tu madre te decía. No está bien, que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas. Recuerda hoy, esa bici que querías, la de Leo parecía que nunca conseguirías. Para volar, guisando a aquella luna, devolviendo una fortuna, siendo un miembro del equipo. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el ochenta y diez, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el ochenta y diez, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!